Mi nombre es Luciano Peralta, estoy a cargo de la gerencia del servicio de noticias y de la jefatura de política de la agencia Telam. En abril de 2012 y durante el tiempo siguiente estuve cubriendo todo el proceso que se inició con el envío del proyecto de estatización de YPF al Congreso y todas las implicancias que siguieron después. En principio se trató de un hecho sorpresivo. Él les decía que Cristina venía de participar en la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias y sorprende con su regreso al país con este anuncio. Creo que más allá de siempre los reparos que pone la oposición creo que fue un trabajo fácil en el sentido de que uno sabía que estaba trabajando sobre un hecho histórico que significaba la refundación de alguna manera de la empresa más importante de la Argentina y recuperar esa soberanía en los recursos naturales. En estos casos trabajamos todos por igual. Bueno, editar los materiales, pero bueno, colaborar con escribir notas, repercusiones, algún diputado que hablaba, algún funcionario que hablaba, algún opositor. Es una tarea que no podría contabilizarlo en cables que sacábamos diariamente, pero fue una locura. Realmente estábamos abocados en un 80% a ese tema durante todo el proceso, que también siguió después con la llegada de Galuz y todo lo que sigue. Esto es incomparable por todo lo que significa y también porque fue sorpresiva, ¿no? Porque sin duda estamos hablando de la medida, prácticamente la medida de gobierno más importante de todo el 2012. Se robó el 2012 y yo diría que también una de las más importantes del segundo mandato de Cristina. Y yo creo que en ese sentido tiene que ser entre las primeras por todo lo que significó, porque es una alegría de por sí y que llegue repentinamente y que termine tan bien hoy, a la distancia, que vemos una YPF totalmente distinta, creo que es de lo más destacado que me ha tocado cubrir.